Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Weekend News Así es chicos, el día de hoy les tenemos una nueva edición de Weekend News aquí en el canal de Detrás del Beat Me presento, yo soy Dostick Beat, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales Estoy en Instagram como Dostick Beat, igualmente en mi fanpage de Facebook Y si quieren escuchar mi música pueden buscarme en Spotify, en Beatport, en Google Music, en cualquier tienda digital de tu preferencia Ahí pueden buscarme, estoy como Dostick Beat y en mi segundo proyecto como Fernando Más Frías El día de hoy tenemos información bastante buena y corta porque será un Weekend News corto Presentándote lo mejor que ha sucedido dentro de la música electrónica en estos últimos días Para comenzar chicos, arrancamos con que Tomorrowland Around the World, esta versión virtual de Tomorrowland Ya tiene Lineup Así es chicos, hace unas horas el día de hoy, lunes, acaban de lanzar el Lineup oficial y completo de esta edición virtual de Tomorrowland Podemos ver una lista que entre ellos están Adam Bayer, Afrojack, Alan Walker, Emily Lenz, Ana, Andrew Rayel, Arvin Van Muren, obviamente También está Bey Jones, Eptic, está Jack Bag, Charlotte DeWight, Clapton, Conn, David Guetta, Dimitri Vegas and Line Mike, obviamente Don Diablo, Joris Vaughn, Nervo, Oliver Hedens, bien ahí Lost Frequency, Martin Guarix, obviamente Mr. Pig, Mr. A, Tale of Ops, Tiesto, Timmy Trumpet, Ryan D, Vinny Vichy, Vitanci Kulture, Paul Carpenter Estará Solardo, San Holo, Estibaoki, Subcero, entre otros, pero muchos, muchos más Así es chicos, en su página oficial de Tomorrowland puedes ver el Lineup por en orden alfabético Y también los podrás ver por escenarios por días, así es Y vamos a hacer algo interesante porque contamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 escenarios en esta versión virtual de Tomorrowland Y el día sábado 25 de julio en el Mainstage estaremos contando con la música de Afrojack, Alan Walker, Arby Van Buren, Dimitri Vegas and Line Mike, Lost Frequency, Nervo, Oliver Hedens, Paul Carpenter y Estibaoki En el segundo escenario que se llama Atmosphere Afterlight estarán Dixon, Tale of Oz, Esteban Bobson En algunos en el escenario Core estará Adam Bayer, Anna, Charlotte, Charlotte, The White A parecer este escenario de Core es más enfocado al techno En Cape tendremos a estos DJs, también tenemos el escenario de Moves Bar, The Wild Q Dance, Elixir y Freedom Ahí podrán ver chicos todos los DJs que estarán tocando en esta edición de Tomorrowland en edición virtual Y podemos ver que en el escenario Elixir Club estará tocando el mexicano Mr. Pig Así que bien ahí Mr. Pig, creo que es su tercera ocasión seguida que él participa en un Tomorrowland Iba a participar en el Tomorrowland que se iba a hacer hace en mayo En este, la verdad no me acuerdo que país donde hace mucho frío En la edición como de invierno de Tomorrowland También iba a participar Mr. Pig Pero como se canceló esa edición Por eso quizá lo pasaron a esta edición virtual Y para el domingo 26 de julio en el Mainstage tendremos a David Guetta, Don Diablo, Colch, Martin Garrix, Tiesto, Timmy Trumpet, Vitanic Kulture También en el Atmosphere estarán Emily Lenz, Joey Hauser, Rainer Sonnybird Y por supuesto los demás DJs en los demás escenarios Vinny Beach estará tocando en el escenario Freedom Y bueno chicos, así es como quedó el lineup de Tomorrowland en esta edición virtual Recuerden que este jueves sale a la venta los tickets ya de este festival Para que tú los puedas comprar Quién sabe cuántos boletos tengan Obviamente en Tomorrowland el real, donde tú asistes Tenían un cierto límite, un cupo límite Que bueno, siempre se excedía Por eso lo excedieron a dos fines de semana Por el espacio, ¿no? Podrían calcular cuánta gente cabía en ese espacio Pero ahora que es virtual Que no se necesita un ¿Cómo decirlo? Un lugar físico para estar Si no es virtual Quién sabe también si tengan un cupo límite De asistentes Por si se satura El puerto El portal de Tomorrowland en vivo O bueno, pueden entrar cuantas personas quieran Aunque también, recordemos Les repito, en la edición real de Tomorrowland Los boletos se acaban muy pero muy rápido En esta edición virtual Veremos cuánto tiempo tarda en agotarse Los tickets, las entradas a este festival Y cuánto puede soportar el portal online Sin que se trabe Sin que se trabe Sin que se pierda Sin que se caiga el portal Ya veremos cómo lo soluciona Tomorrowland En cuanto a esto de las entradas De los asistentes También un chico, un suscriptor Me dijo que le enseñara Que hiciera un video De cómo comprar los boletos Quizás para esta edición virtual Así que si te gustaría verlo también Pues coméntame aquí abajo En los comentarios Para que te enseñe cómo comprar los boletos Ojo, a partir de este jueves Este jueves 18 de junio Ya estarán disponibles los tickets Para esta edición virtual de Tomorrowland Recuerden que los precios y más detalles Los doy en el anterior week of news Que te lo voy a dejar aquí arriba en una etiqueta Para que vayas a verlo Y en otras noticias chicos Hablando de festivales virtuales Bueno pues Tú te preguntarás ¿Por qué? ¿Por qué un festival virtual? Bueno pues Obviamente Si tú vives debajo de una piedra Y no te has enterado Vivimos en un estado de cuarentena mundial En una pandemia Sí claro Algunos países ya van saliendo Pero la mayoría no Aún así Aunque muchos países Ya vayan saliendo Es muy riesgoso Que mucha gente Se acumule dentro de un mismo lugar Y más en un festival Donde llega gente de todo el mundo Que bueno Quién sabe si esté o no contagiada Pero bueno Para evitar cosas Y bueno ya cosas más políticas Más legales Los festivales Ahorita se han cancelado Y por eso Se decidió Ahorita sacar mucho Pero muchísimos Ustedes han visto Hay mucho stream De festivales Muchos DJs Tocando desde sus casas Vía stream Vía Facebook Live O vía Twitch Estarán Los festivales También en ese caso Como Tomorrowland Que donde es de paga También estuvo EDC Las Vegas Que fue gratuito Pero también Una nueva moda Por así decirlo Que se ha desatado En estos últimos días Son los famosos Rape estacionamientos O Rape Scar ¿No? Este no es un nombre Oficial Son los nombres Que nos hemos sacado Pero son estos famosos Festivales Que se hacen Enfrente Bueno en un estacionamiento Grande O en un lugar Grande Pero donde tú puedes asistir En tu automóvil Así es Tú puedes estar Acampantemente En tu automóvil Y enfrente Tener un escenario Enorme Donde podrás escuchar A bandas DJs Etcétera Como un tipo festival Les repito Un rap estacionamiento O un rap car Como tú lo quieras llamar Aún no existe un nombre oficial Para este tipo De festivales Por ejemplo Este fin de semana Boris Brecht Tuvo un concierto De esta misma manera De igual manera Se han visto Infinidad De DJs De mini festivales Donde agregan Este modo De donde tú puedes asistir A escuchar música En vivo Desde tu automóvil Obviamente Los lugares Pues ya están Predestinados Y los cupos Pues son límites Ya que un auto Toma mayor espacio Que una sola persona Aunque Me parece que también No sé si tenga Un límite Que tú estés En un automóvil Tampoco sé Si todos los ocupantes Del automóvil Pagan entrada En sí O el pago Es por automóvil Si el pago Es por carro O por cada persona Que ocupa Un lugar Dentro del automóvil Y la pregunta aquí es ¿Tú qué opinas Si esta modalidad Llega aquí a México? ¿Te gustaría Que fuera así? ¿Tú irías? ¿Te parecería Una buena experiencia Pues estar Dentro de un escenario Bueno Enfrente de un escenario Enorme Pero tú estar En la limitancia Por así decirlo De estar dentro De tu carro Y que quizás Por los espejos Por los vidrios No te llegue Como debería El ruido No sé Coméntame ¿Qué te parece Esta nueva modalidad? Y quién sabe De igual manera En el weekend news Anterior Les dije Les anuncié De los próximos Festivales Que ya están Confirmados Para realizarse En este 2020 De hecho El próximo julio Y el próximo agosto Hay dos festivales Aquí en México Que hasta ahorita Que hasta ahorita Dicen Si se van a realizar Y bueno Quién sabe Si podrán También optar O pensar En esta modalidad De que tú Vayas a este festival En tu carro Les repito Si llega a México ¿Qué opinas? ¿Asistirías? Bueno chicos Una noticia Que se estuvo Rumorando mucho En estos últimos días Es quizá La aparición O la creación De un nuevo CD Player De Pioneer Así es Siguiendo con la línea De las 2000 Nexus 2 Seguiría Un Sucesor De ese Reproductor Que sería El CD Player 3000 Nexus Así es Estuvo rondando Por las redes sociales Esta foto Que ustedes están viendo Donde podría ser El posible Prototipo El posible Producto Ya terminado De lo que sería El Pioneer CDJ 3000 Nexus Pero bueno chicos Ya investigando bien Aquí en No Stick Beat También Descartamos esta noticia Porque resulta ser Una fake news No hay nada confirmado Por parte de Pioneer Se creó Esta expectativa Quizá por el aburrimiento De la cuarentena Quizá por la necesidad De un nuevo reproductor O quien sabe Pero se empezó A sacar Esta información Se hizo muy viral Bueno Dentro de la Comunidad DJ Raver Se creó Esta comunidad Bueno Se creó Esta noticia Y Bastante polémica Sobre si existiría O no Este CD Player En mi opinión Si quieren saber En mi opinión Yo les diría Como en efecto Esta noticia Resulta ser falsa Pienso que Aún no es necesario Sacar un nuevo CD Player 3000 Si Si creo Que Pioneer Lanzará en algún futuro Otro CD Player Que sea el sucesor La CDJ 2000 Nexus 2 Pero cuando sería Cuando sería ese lanzamiento Yo me atrevería a decir Que el lanzamiento De este CD Player Sería Cuando la tecnología Del actual reproductor 2000 Nexus Se vuelva O se sienta Ya vieja ¿No? Que no Cumpla Las necesidades De la nueva industria Me explico Quizá En algún futuro En algunos años Punto unos 5 10 años Cuando esta tecnología Del CD Player Que actualmente Es usado mundialmente Por todos los festivales Por todos los DJs Incluso patrocinados Por enormes DJs Ya resulta ser vieja Ya resulta ser Pues si Bastante anticuada Y ya no resulte Fácil Controlarlo Para las necesidades De los futuros festivales Es decir Si me preguntan a mi ¿Qué le integraría De nueva tecnología A un CD Player? Bueno pues Quizá una conexión Vía Wi-Fi O vía Bluetooth O NFC Yo que sé Pero una Posible conexión Con Una entrada A internet O un enlace A tu celular Precisamente Para poder Descargar música Al instante Sin siquiera Poder Analizarla Previamente En Rekordbox O tu comprar La música Por ejemplo Beatport Para la gente Que no sabía Tiene un servicio Actualmente Vigente Que es De streaming De toda La música Que se encuentra En la tienda De Beatport Así es chicos Por si no lo sabían Beatport Beatport Tiene esta tienda Como tipo Spotify Donde tu puedes Mediante un pago mensual Acceder A este tipo A todo El catálogo De Beatport Existente Hasta el momento Sin la necesidad De descargar Ojo Esto se descargaría Vía streaming Como un tipo Spotify Y si en algunos años Pioneer Hace un reproductor Donde tenga acceso A internet O donde tenga acceso A esta plataforma De Beatport O a una similar Donde tu puedas Descargar música Vía streaming Sin siquiera Descargarla O comprarla Por temas De espacio Por temas Por temas De ahorrar dinero Quizás Etcétera Donde tu puedas Estar Tocando En vivo Pero si llega Alguien y te pide Una rola Que quizás Tú no tienes O te llega a la mente Una rola Que dices Chin Me olvidó comprarla Se me olvidó Descargarla Pues ojo ahí Porque tu El reproductor 3000 Nexus Tiene acceso Puedes escribir A través de la pantalla Buscar la rola Descargarla Vía streaming Ojo Para que no pese Y poderla Tocar Totalmente En vivo Sería una buena opción ¿No? Otra cosa Que yo le integraría Al CD Player Sería pues más Seguridad Por así decirlo Ya que Si Son muy Son muy buenos Los CD Players De Pioneer En un 40% Es lámina Pues en un 60% Es plástico Todo El material Es de un CD Player Es plástico Así que ¿Por qué no? Me gustaría ser un CD Player Más resistente Claro No vas a tener un CD Player Para andarlo tirando Para andarlo Tratando como Como si fuera ¿Qué? Pero Pues sí Los accidentes Pasan chicos Se han caído Los CD Players Ha habido problemas Con los botones Especialmente Que se quedan trabados Que con el tiempo Pues se descomponen Ya que No falta el típico DJ Que parece que está jugando Videojuegos O que quién sabe O creyendo que Presionando más Al botón De Play Su mezcla Va a quedar Más armoniosa Así que Pues me gustaría Ahí Que si sacaran Un nuevo reproductor Bueno pues Vieran ¿No? El material La calidad De los materiales Les digo Está La conectividad Vía Wi-Fi O quizás Otra existente En algún futuro Donde pueda descargar Música Y streaming Obviamente La pantalla Multitáctil Nunca debe de faltar Quizás Un Launchpad En abajo Como el prototipo Que sacaron Sí Para poder tomar Loops Efectos Etcétera Que sea también Multifunción Pues ya Les estoy dando Pues muchas ideas Pioneer Pioneer Si quieres que te ayude A diseñar El nuevo CD Player 3000 Pues contáctame Porque mira Claro que sí Te voy a ayudar Siempre y cuando llegamos A una cuerda Entonces también Coméntame en los comentarios Que te gustaría Que tuviera Este nuevo CD Player Les repito Pensando Esta ideología De que De que La actual tecnología Que encuentra El CD Player Más profesional Más premium De Pioneer En algún momento Se vuelva vieja Y necesitemos Nueva tecnología Para las nuevas necesidades De los nuevos festivales Así que Coméntame Que te gustaría Que tuviera El nuevo Pioneer CD8 3000 Y bueno chicos Ya para terminar Les tengo La recomendación De la semana Obviamente Y en este caso Me voy a atrever A recomendar Mi propia música Así es Les voy a recomendar Mi segundo proyecto Llamado Fernando Masfrías Que es un Que es un género Más De música electrónica Mexicana Este género Que sí Me gusta denominarlo Ya que entra Dentro de Pues sí Esta música Electrónica Tanto hecha Por los mexicanos Pero con un estilo Mexicano Que quizá No entra Dentro de otros géneros Quizá entra Dentro de los géneros Indie Dance Después les haré un video Acerca de eso Para que estén Más atentos Y me entiendan De que va Mi idea Pero bueno Les recomiendo Mi último álbum Mi nuevo álbum Que se llama Mini Álbum Ya que es un mini álbum Lleno de Cinco canciones Que ya está disponible En Beatport Y en Spotify Para que vayas a escucharlo Y si quieres escuchar Un poquito De este mini álbum Bueno Pues aquí te lo dejo Presta mucha atención Te lo dejo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no haces un video sobre cómo comprar los tickets de Tomorrowland? Bueno, también tú coméntame qué te gustaría que le enseñara, qué te gustaría de qué habláramos o reaccionáramos, etc. O qué te gustaría que integráramos o cambiáramos a Wikimews. No sé, tú coméntame para que se pueda hacer algo, para que el contenido que se hace en este canal sea de tu preferencia y sea de la mayor calidad para ti, ¿vale? Sígueme en mis redes sociales, te las dejo también aquí abajo los links en la descripción. Y pues nada, chicos, nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!